¡Ánimo, Pepa! ¡Que hay que estar en forma! ¡Que ya está aquí el verano! ¡Churri! ¡Me voy a la cama! ¡Qué ilusión! ¡Ya está aquí mi príncipe azul! ¡Ay! ¡Madre mía! ¿Pero qué hace, chica? ¿No lo ves? Dándole cuerda a la bici. Estoy haciendo ejercicio. ¿Ah, sí? ¿Para qué? Para estar en forma. Hay que guardar la línea. ¿Pero qué línea? ¿Y eso qué? Esto es para recuperar las sales minerales que pierdo. ¡No quiero más bici! ¡Hala! ¡Ay! ¡Ayúdame! Me duelen músculos que ni siquiera sabía que tenía. ¡Claro! ¿Para qué viene ahora esa perra que te ha entrado de hacer ejercicio? Abelino, estamos en verano. Y quiero ser la sensación de la playa. Y lo vas a ser, Pepa. No te preocupes que lo vas a ser. Noto un cierto tono de ironía que me incita al guantazo. ¡Venga, mujer! ¡Venga, venga, hombre! ¡Pero sería una broma! Mira, yo también, precisamente, necesito adelgazar unos quelitos. ¡Pues muérete! ¡Ya verás cómo te quedas en los huesos! Desde luego, Churri. ¡Qué desagradable eres cuando te lo propones! Mira, en eso no nos parecemos. Tú lo eres sin proponértelo. ¡Abelino! 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 ¡Ah! El día menos pensado me tiro por la ventana. Bueno, con tal de que no me pises los geranios, haz lo que te dé la gana. A la buena noche, sal, allá. Oye, Churri. ¿Qué? ¿Yo fui el primero que te pidió hacer el amor? Sí, y el único que no lo ha conseguido todavía. Por cierto, Churri, no sé si sabes que se ha muerto mi tía Encarna. ¿Otra vez? Pero si fuimos a su funeral el año pasado. No, mujer, fuimos a su cumpleaños. ¿Cómo estaba tan quieta y había tantas velas? Yo le di el pésame a tu tío. Diana, mi... ...la retina. ¡Abelino! Vaya, hombre, ya se me ha despertado. Pero, pero se puede saber por qué me has traído a la cama. Pero, mujer, porque te habías quedado dormida en el sofá. ¿Quién, yo? ¿Qué va? ¿Cómo que qué va? Entonces, ¿por qué me haces cargar contigo? Para ver si se te revienta de una vez la hernia. El próximo día te quedas en el salón, encima de que te he traído a la cama con todo el cariño del mundo. Pero qué cariño. Tú es que ya no sabes qué hacer para tocarme el culo. No, si va a ser eso, sí. ¿Quieres algo de la cocina? No, gracias. Vaya, qué lástima. Porque me apetecía un yogur. ¿Qué pasa? ¿Que no puedes tú levantarte? Sí, pero prefiero que te levantes tú. Pues yo lo siento, pero voy a dormir, ¿eh? ¿Ya? No, Abelino, por Dios, no te duermas todavía. Que hoy no hemos hablado. Por eso, no vaya a ser que lo estropeemos. Bueno, a ver, ¿qué tal en el médico? Bien, me ha recetado unas pastillas. ¿Más pastillas? Pero, Abelino, ¿pero no te das cuenta que prolongar esto es una agonía? Abelino. Abelino. ¡Eh, abuelo! ¿Me escucha usted, eh? ¿Qué quieres ahora? ¿Cuándo te dan las vacaciones? ¿Qué vacaciones? Ay, es verdad, qué tonta soy. Si tú ya estás jubilado. Es que tengo la cabeza que ya no... Mira, churri, he pensado que podíamos irnos de vacaciones en septiembre. Eso, con todos los viejos. ¿Eres un buen mes para viajar? No, si buen mes son todos. Si tienes dinero, claro. ¿Dónde vamos a ir? Yo qué sé. Podríamos ir al Mar Muerto. A ver si se te pega algo. Ay, por Dios. Ay, Abelino, por Dios. Tengo un dolor en el cuello. Ay, ¿por qué no me das un masaje? Porque seguro que me entran ganas de apretar. Yo creo que es del estrés. Estoy muy tensa en el bingo. Claro, estoy pendiente de cantar una línea, un bingo que me queda muy agarrotada y claro, se me cogen aquí los nervios. Venga, 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 venga. A ver, que te lo voy a dar. Vale. Pero solo un poquito, ¿eh? No me hagas daño, ¿eh? Vale. Por favor, con cuidadito que me duele. Venga. A ver. Ay, cuidado, cuidado. Ay, me haces daño. Ay, Abelino. Ay, Abelino. Ay, Abelino. Ay, ay, Abelino. Ay, Abelino. Ay, Abelino. 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 Si no encuentras el cuello, pregúntamelo a mí. Pero no busques por tu cuenta. ¿Hay alguien? Anda, que vaya coñazo de viaje. 16 horas de avión, más dos días de huelga para que nos coman los mosquitos. Ay, encima que te traigo a Venezuela, al Caribe. Y mira, mira. Nos vamos a tirar todo el día limpiando. En la agencia me dijeron que estábamos a pie de playa. No. Dijeron que no se podía ir a pie a la playa porque está a 80 kilómetros. Eh, estamos en medio de una plantación de plata. Luis Alberto, han sido gemelas. Y si no me las reconoces tú, no me las bautizan. Pero bueno, pero ya ha parido. Sí, claro. A lo mejor es que como aquí en el trópico, florece todo tan deprisa. Pero si es que te salen niños como Julio Iglesias. Déjame a ver a mí, verás, verás. Cariño, sé que lo nuestro es imposible. ¿Sí? Pero te voy a hacer el amor aquí mismo. Sí, sí, sin ningún problema. Vamos. Pero, 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 ¿podrías llamar a un humilde platanero? Claro que sí, claro que sí, sin problema. ¡Ahora sí! Venga, 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 la hemos de aquí, hombre. Mira, mira, yo casi mejor me quedo aquí, en Villa Usurpadora. Pues yo voy a llamar ahora mismo a la policía. Bueno, bueno, vamos a dejar de hablar del entierro de tu tía y hablamos de alguna cosa más alegre eso. Vale. Hablemos del tuyo. Y dale, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Pero, Pepa, mira, el día que yo me muera va a ser un día muy triste. Bueno, regular. ¿Pero por qué? ¿Por qué te empeñas en verme bajo tierra? Pero si yo no quiero irte bajo tierra. ¿Ah, no? ¿Qué va? Los nichos son más baratos. Pero bueno, ¿qué he dicho yo ahora? ¿Qué haces, churri? Se llama leer, Abelino. Deberías probarlo. Oye, ¿no te había visto yo con un libro tan gordo desde que buscaste la palabra orgasmo en el diccionario? Es un manual de medicina. Así, cuando te estés muriendo, no tenemos que avisar al médico. Te lo puedo decir yo directamente. Abelino, que te estás muriendo. Aquí, 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 traes, aquí, traes, aquí. Hombre, pon lo que me faltaba. Que ahora te intereses por la medicina. Abelino, Abelino, escucha, mira. Ahora, según un estudio, dos millones de españoles sufren disfunción eléctil. ¿Y qué? Corre, llama, que seguro que te hacen presidente. Oye, Abelino, te advierto que yo todavía estoy en condiciones de dar mucha guerra, ¿eh? Sí, cuando no se te encasquilla la metralleta. Oye, Churri, ¿tú sabes en qué pienso cuando tengo un problema? No. ¿En ti? ¿En mí por qué? Porque tú eres el problema. ¿Qué estás insinuando? Mira, Pepa, nuestro matrimonio es como esa bicicleta estática. ¿Por qué? Porque no va a ninguna parte. Bueno, pues nos separamos y se acabó. Hombre, tampoco hay que exagerar. La verdad es que yo ya me he acostumbrado a Churri. Y sin ti no soy nada. Eso no es verdad, Abelino. ¿Ah, no? Porque conmigo tampoco eres nada. No, no te apetece, no te apetece que te acaricie donde tú sabes, ¿eh? No. ¿Por qué no? Porque no sabes. Bueno, claro, pero si la culpa la tengo yo por pretender a nuestras edades el que tengamos un poquito entre nosotros de pasión. Sí, 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 estoy segura. La culpa es tuya. La culpa... Pero bueno, ¿por qué la pasión se pierde con el tiempo? A ver... No se ha perdido. La he escondido yo para que no la encuentres. Mira, Abelino. Un hombre de 64 años muere de un fallo cardíaco mientras hacía el amor con su mujer. Sí, ¿y qué? No sé, que de pronto me han entrado unas ganas. Venga, vamos a hacerlo. A lo salvaje. ¿Pero qué dice? Venga, hay una leche. Venga, quita, no te muevas, que me voy a poner encima. ¿Qué te vas a poner encima? Sí. Vamos, mira, que... Espera, que me pongo a carramanchón. ¿Pero qué haces? Que al final me vas a acabar rompiendo algo, coño. Pero vamos a ver, Abelino. Ah. ¿Tú no me deseas? Sí. Pues entonces... Te deseo felices fiestas. A la buena noche. Pero bueno, ¿tú qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres, chica? ¿Qué quieres? ¿Que te haga el amor, eh? Pues mira, no. Venga, Pepa, dame una oportunidad, mujer. Haz un esfuerzo. No, no, si el esfuerzo lo vas a hacer tú. Yo no pienso moverme. Pues ahora, venga, prepárate que voy allá, venga. Vale, 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 pero espera. Apaga la luz primero. Bueno, pero ¿por qué se empeño siempre en tener la luz apagada? Es que yo con la luz encendida no puedo dormir. Churri, que nosotros vamos a hacer el amor. Un momento, un momento. Yo voy a dormir. Tú haz lo que te dé la gana. Abelino, mañana es domingo. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a ir a la oficina. ¿Tienes que trabajar en domingo? No, no. No he dicho que vaya a trabajar. He dicho que voy a ir a la oficina. Pero si tú no tienes nada que hacer allí. Sí, aquí menos. Bueno, pues si tú te vas a la oficina, yo me voy contigo. Pero ¿qué dices? Pero bueno, ¿pero por qué nunca me llevas a tu trabajo? Porque Pepa, a mí en la oficina todavía me respetan. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No les has hablado de mí? Pues claro que no. ¿Y seguro que no les has enseñado ni una fotografía mía? ¿Yo? ¿Enseñales? Pero venga, pero si todavía llevo en la cartera la foto que traía cuando la compré. ¿Y qué hiciste con la foto que te di? ¿Qué foto me diste tú? Esa, esa que estoy en el jardín tumbada así, que quedaba muy bien. Ah, sí, se la di al chico del conserje. ¿Para qué? Porque me dijo que era el cromo que le faltaba de Parque Jurásico. ¡El pepasaurio! ¿Qué serés tú? ¿Ya empezamos? ¿Me estás llamando gorda? Que no, churri, que no, que te voy a llamar yo gorda, hombre. Te estoy llamando vieja. Mira, mira, mira quién fue a hablar. Abelino, si tú eres como una antigüedad, feo y el mal estado. ¿Y una antigüedad? Vamos, por favor, pero si hueles aferrado. ¡Bruja! ¡Fósil! ¡Bicho! ¡Soplagaita! Mira, me voy al sofá del salón. ¡No huyas, cobarde! ¡Nos no huyas, cobarde!